Estamos esta mañana aquí en las inmediaciones de la Defensoría del Pueblo, organismo nacional encargado de la defensa, protección y promoción de los derechos humanos de todos los venezolanos a los fines de dar conocimiento de lo que es la gran situación de violencia que vive nuestro país Venezuela. Como es sabido por todos, en el mes de marzo se presentó la Memoria y Cuentra en la Asamblea Nacional por parte del vicepresidente encargado de la presidencia, reconociendo oficialmente las cifras de violencia que cerraron en el año 2012. Estas, grotescamente, llegan a 16.030 asesinados muertos por muertes violentas en el año 2012. Esta cifra lo que nos muestra es un aumento de la tasa de las muertes violentas en Venezuela, pasando a ser un país con una tasa de 56 asesinados por cada 100.000 habitantes. Una de las mayores tasas en América Latina y en el mundo. Señores, en Venezuela cada media hora muere un venezolano. Estamos aquí, son las 11 de la mañana y a lo que termine el día, 48 venezolanos habrán perdido su vida en manos de la violencia en Venezuela. En estos 100 días que van de gobierno por parte del vicepresidente encargado de la República, la situación no ha cambiado y podemos decir que ha empeorado. Los meses de enero, febrero y lo que va de marzo han sido meses violentos. El mes de febrero, un mes que es corto, que solamente tiene 28 días, fue el más violento. El más violento en cuatro años, por lo menos en Caracas. Más de 492 muertos ingresaron a la morgue de Bellomonte. Más de aproximadamente 500 venezolanos muertos en menos de un mes. Estas cifras, señores, lo que nos muestran es la violencia generalizada. Y estamos aquí, no solamente para hablarles de esta cifra, que ya seguramente ustedes conocen y viven, porque ese muerto, esa persona que muere cada 30 minutos en Venezuela, puede ser un familiar, puede ser su hermano, puede ser su padre, puede ser su mamá, puede ser usted mismo. Estamos aquí para evidenciar una situación inusual, una situación de incremento de la muerte a manos de la dilucuencia de más mujeres. Ahora estamos viendo, en este año, como nunca hemos visto, las cifras delictivas que están siendo protagonizadas por las mujeres. En el mes de febrero solamente entraron a la morgue de Bellomonte 23 mujeres. Un mes sumamente violento. Y este mes, en el mes de marzo, la primera semana de marzo, donde tuvimos un país enlutado con una provisión de armas, con la enseca, donde del Estado había un despliegue de seguridad nacional, en menos de una semana, seis mujeres fallecieron en el área metropolitana. Y ustedes dirán, siendo el Día Internacional de la Mujer la semana pasada, y siendo el Estado en control de la justicia y de la seguridad, ¿cómo puede pasar esto? Las mujeres estamos siendo ahora objetivos de la delincuencia en Venezuela. Estamos siendo, junto con los niños, las personas vulnerables de la sociedad. Y cada vez estamos protagonizando las cifras de violencia, ahora a manos de la delincuencia. Estamos en riesgo y somos vulnerables de esta delincuencia. Y el Estado debe promover la paz y la seguridad de las mujeres en Venezuela. La impunidad reina en Venezuela. Mientras que el gobierno actual se ocupa de promesas electoreras y un proceso electoral y de permanecer en el poder, más venezolanos siguen muriendo. Y las mujeres empiezan a protagonizar las cifras de la violencia. Vemos que esto no es algo nuevo, pero vemos que antes es una tragedia nacional que está mostrando su rostro y está siendo visibilizada. Y pedimos que todos tenemos que tener conciencia de que esto debe ser resuelto. Y entonces la promesa ahora es que ahora sí viene la ley de desarme y que ahora sí vamos a resolver el tema de la seguridad. Ahora, cuando en 14 años, en el 2010 se engavetó la ley de desarme, cuando han habido más de 20 planes de seguridad fracasados, cuando sabemos que la violencia ha reinado en Venezuela durante estos 14 años. ¿Cómo creerles? ¿Cómo confiar en esas promesas? Por eso nosotros aquí estamos haciendo estas denuncias al país y estamos apoyando la propuesta que está haciendo nosotros como organización de la Unidad Democrática, la propuesta que está haciendo el candidato Capriles en la propuesta de su seguridad. Sabemos que es una propuesta que va dirigida a tomar como prioridad la seguridad en Venezuela. Y en especial tomar medidas a corto plazo que eviten que sigan muriendo más venezolanos, que promuevan la paz. Creemos en su propuesta de la depuración de la policía, del saneamiento de los cárceles, de la reforma profunda del sistema judicial, del plan de empleo y la educación para todos, que eso sin duda alguna va a mejorar la seguridad y promover la paz en Venezuela.